La finalidad del FAMTUR es familiarizar la oferta de turismo rural formal y semiformal de la cuenca del Lago Ranco con tour operadores de la región de los lagos, usuarios pertenecientes al servicio de asistencia técnica y complementaria de las comunas de Lago Ranco y Futrono, que fueron los encargados de deleitar con sus productos a los participantes de este FAMTUR. El Ministerio de Agricultura, a través de INDAP en la región de los ríos, cuenta con varios emprendimientos familiares de turismo rural que poseen diversos niveles de desarrollo, a los cuales se les brinda asesoría técnica permanente y la posibilidad de acceder a inversiones que mejoren la oferta de servicios para el visitante. Jorge Sánchez, director regional de INDAP Los Ríos y quien se unió al recorrido, destacó la multiplicidad de rubros que contempla el itinerario y que permite a los participantes vivir una experiencia interesante. Son usuarios nuestros a través de los equipos territoriales con el PRODESAL que están hoy día apostando a una alternativa diferente que es el turismo rural. Las bellezas escénicas de esta región nos permiten también apostar en el sentido de que tenemos oportunidades para poder potenciar nosotros como INDAP el turismo y creemos que estamos por la línea correcta. En realidad la oferta turística en la cuenca Lago Ranco es bastante amplia y dinámica, así que estamos muy contentos con la visita de los operadores de la región vecina, a la cual hoy día estamos visitando varias oportunidades para que ellos puedan invitar a turistas a participar del turismo rural de esta región. En el territorio existe una nutrida oferta de emprendimientos que por estos días tiene todo dispuesto para la llegada de los visitantes, experiencias que están dadas por elementos como calidez de su gente, la presencia de productos del campo, tranquilidad en torno a la naturaleza y actividades propias del sector rural, con la posibilidad de vivir la vida campesina en todo su esplendor, todo ello en medio de parajes inolvidables. En Niyahuapi, el quincho, el canto del chucao, estamos esperando a todo el que nos quiera visitar, tenemos almuerzos, onces, todo lo que quieran disfrutar, tenemos senderos, tenemos cabinatas, tenemos un montón de ofertas, digamos, para que el turista quiera venir a esta zona en temporada de invierno. En este FAM Tour se promocionó a fondo la completa oferta turística del territorio donde se encuentran paseos fluviales, gastronomía típica, actividades agropecuarias, entre otras.